La jornada de juvenil El equipo de Chile El equipo de 10 Ahora el equipo de Chile El equipo de Chile El equipo de Chile Ahí iniciar El equipo del balón A continuación Un 1 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Primera hora y seis por la Estela. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a la Estela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esta es una oportunidad y dos llenos para avanzar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Aquí empacó El equipo 10 36 2 2 3 La conversión. El tipo fuera. ¡Gracias! 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 Después de la convención, ubicación de La Muerta, después de correr a la 20. ¡Gracias! 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 ¿No se la ve? Se queda ahí inspirada. ¡Gracias! 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 Primero 10. ¡Gracias! 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 El primer 10 es el target. para el Jets es segunda oportunidad, el Seiya la pasa último partido del 104 el 5-5 bastante largo, un motor largo que fuera Este es mejor la cantidad de 그냥 lanzada. Gracias Karia Dwan, que juega esta tercera oportunidad. Aproximadamente 25 yards. Patricios atacando la banda con un corromón número 9. La vez derramada y yardas. Voy a recordar un poco de lo perdido Hay unas manos por directo a ellas Es por tu comunidad Y ahora vamos a continuar con las billetes ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Queremos esta bola! ¡Con la bola! ¡Queremos esta bola! Los castigos a la banca de Jets Después de un castigo que la banca de Jets Es el castigo a la banca de Jets Nachos, un castigo a la banca de Jets La def musula La primera es la persecución y el primer operador de los proyectos. La segunda es la primera y la segunda es para avanzar. La segunda es 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 la ¡Gracias! 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 Ahora, voluntarios para parte del equipo de Steelers especializados de organización y después de una pelota primera persona para el equipo de Jets ¡Gracias! 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 La conversión es buena, sino que tiene un calor 12 puntos para Jets 6 para Steelers ¡Gracias! ¡Gracias! Jets ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 En los 50 es la segunda oportunidad, yo fui a la finalizar. ¡Viva! 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 y ahí va a 29 es un buen campo, es Cílios y en el sitio no se va a dar en el encuentro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Negaremos el amanecadoras! ¡Negaremos el amanecadoras! ¡Negaremos el amanecadoras! ¡Vamos! ¡Dató! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión!